La idea surgió, era prácticamente una actividad que veníamos realizando con Bruno López, que es el otro profe que va a participar del club, y con Micaela Oviedo, otra profesora de otra institución. Era una actividad que hacíamos semanalmente. Leíamos un cuento, cada uno desde su casa, y después a través de un grupo de WhatsApp lo íbamos trabajando, analizando, comentando qué nos había parecido. Habíamos hecho eso con Final del Juego, el libro Final del Juego de Cortázar, y con Bruno López, docente colega, con el cual trabajo acá en la institución, se nos ocurrió llevarlo al colegio, todo esto con el aval del equipo directivo, con la finalidad de que sea una actividad para desarrollar ante toda la comunidad, dar la apertura del colegio a toda la gente y a los estudiantes. ¿Cuándo comienza a funcionar este club de lectura? El club de lectura comienza a funcionar este jueves 12, son una serie de cuatro encuentros quincenales, comienza a funcionar a partir de las 19 horas. Está abierto a toda la comunidad, más allá de los estudiantes del colegio que quieran participar. Exacto, está abierto a toda la comunidad, es una actividad pública, gratuita, con la finalidad de querer pasar un buen rato, leer, salir un poco de las pantallas, y trabajar y desarrollar las capacidades de comprensión lectora, lectoescritura, igual para decirle a toda la comunidad que se queden tranquilos, que es una actividad en la cual no es nada mega académico, sino más bien conversar qué les pareció, analizarlo, intentar relacionar los cuentos y los relatos con alguna problemática social. ¿Qué poder pensás que tiene la literatura para generar al menos preguntas, más allá de las respuestas? El poder que tiene la literatura principalmente es el cuestionamiento de lo naturalizado, como también abre mundos, abre mundos, da la posibilidad de expandir el conocimiento, y bueno, después de perspectiva personal, cada libro que uno lee no es la misma persona.